Zarpazo con guante blanco. Luego de las polémicas declaraciones de Gerard Piqué en el programa El Novato, en el que hizo alarde de su actividad íntima con Clara Chía, Shakira no se quedó callada y habría lanzado un zarpazo. ¡Huele a venganza! Pero no respondió como te imaginas, con otra canción llena de tiradera para el exfutbolista. Esta vez Shakira habría respondido a su ex con guante blanco. En una reciente entrevista para una revista de circulación internacional, la colombiana recalcó que sus hijos y ella están más felices que nunca, lejos de Barcelona, el país donde vive Piqué y su novia. Si te vi, ni me acuerdo. Alguien tenía que poner a esa nota en su lugar. Y no solo eso, la cantante está dispuesta a retomar al 100% su carrera con una gran gira mundial, en la que pretende abarcar más de 20 países. Ya no lloran las decepciones, ahora las factura por todo lo alto. A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera. Nunca me duda que La Loba está de regreso y ya sacó las garras. ¿Qué crees que piense Piqué del resurgimiento musical de Shakira?